Volkswagen intenta defender su posición entre los principales productores mundiales de coches eléctricos y donde más ha crecido el grupo alemán en los últimos años es en China. Hasta ahora todas las marcas alemanas juegan un papel marginal en el mercado de los autos eléctricos. Volkswagen es el principal fabricante de automóviles en China y busca expandir el negocio con una gran camioneta familiar o SUV totalmente eléctrica con una autonomía de 580 kilómetros, la ID.6. Volkswagen tradicionalmente llega un poco tarde, pero con más intensidad. Este es el caso también con la movilidad eléctrica. El Salón del Automóvil de Shanghái es una de las principales muestras del rubro en todo el mundo y se celebra pese a la pandemia. Lo mismo con el mercado local. En el primer trimestre de 2021 las ventas han aumentado y algunas empresas registran sus mejores resultados en décadas, pero el negocio cambia. Las ventas de vehículos totalmente eléctricos aún son una porción baja del mercado, pero no paran de crecer. Las marcas alemanas y otras internacionales aún tienen mucho por hacer. El mercado es dominado por las startups como NIO, muy exitosa con sus coches autónomos. Ahora presenta un nuevo coche deportivo que promete una autonomía de mil kilómetros. La marca es popular entre los jóvenes urbanitas y compite con X-Pen. Ambos están a punto de entrar al mercado europeo y no tienen límites. Aquí en Shanghái, X-Pen presenta coches, pero también drones de pasajeros. El futuro de la movilidad podría ser de coches casi totalmente autónomos en la ciudad, más seguros y más eficientes. Y fuera de las ciudades, los vehículos voladores serán el medio de transporte más rápido y eficiente. El tráfico del futuro es tridimensional. Esta dinámica deja bajo presión a las automotrices tradicionales que recogen el guante y como BMW están lanzando coches totalmente eléctricos como el iX. Y Daimler presenta en Shanghái el EQS, la versión eléctrica de su clase S, con la que busca imponerse en el segmento de lujo. La fortaleza de los alemanes es mirar hacia adelante. Inventaron la industria del motor y ahora están preocupados. Pero no deberían estarlo porque van a regresar. Es una batalla entre los viejos y los nuevos. Y los viejos están listos para contraatacar. ¡Suscríbete al canal!